Rommel, silencio. Un perro nunca olvida a su amo, ¿eh? Tenemos problemas. ¿Recuerdas a la chica de la que te hablé? ¿La del internado? Te sabe demasiado. No necesito explicarte lo importante que es que todo salga según lo previsto. Es guapa. No queréis hacerle daño, ¿no? ¿Daño? Hay que eliminarlo. Yo no soy un asesino. Pensaba que no sería necesario. Pero veo que tengo que recordarte que te salvé la vida cuando tenías cinco años. Te saqué de aquel coche y que si no fuera por nosotros... Vale, 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 vale. Tienes razón. ¿Qué quiere que haga? ¿Tú cómo hablas de matemáticas? ¿Quién es?